Mi último tercer bloque de Respirá Deporte Hasta el que viene supuestamente Por el momento definitivo, bueno no se sabe Vamos a ver, estuvimos charlando En este tiempo con Mariano Y ya tengo 15 o 20 lucos en mano Y me ofrece 15 Pero pará, fui hasta la esquina y se juntaron los dos vecinos Golpeando a Pacelolazo y decían Yo si tengo que juntar firmas para que Malekar vuelva Lo hacemos, decían Así que bueno Junta 2 o 3 millones Ah, ya que dijiste vecinos Y otro día en el Twitter, Alejandro Marón El presidente de Lanús Que en su momento estuvo con el gobierno de Lanús Que creyó Dijo, bueno, estimados, este fin de semana Vamos a correr una maratón por nuestras hermosas calles de Lanús ¿Y vos fuiste a correr? No, yo le puse por las calles de Lanús Bueno, entonces no es una maratón, es un rally Porque los pozos que hay en Lanús es impresionante Así que bueno, espero que le haya llegado ese mensaje A nuestro querido Alejandro Marón Un saludo Una vez lo retitió, pero bueno No voy a mentir A veces toca ganar, a veces perder Claro Bueno, vamos a arrancar hacia el toque corte de pie Decime, ¿quién ascendió en la B metropolitana? Nuestro día, en la final Platense estuvo a las puertas de ascender Pero bueno, Temperley con un gol en el último minuto de Rojas Por penales, 5 a 3 Ganó Y bueno, el gasolero, como dije antes Estacionó en la B nacional Va a ser la quinta temporada Que Temperley va a estar justamente en la B nacional Un saludo para todo Temperley Que está cerca para donde yo vivo Un saludo para el hincha más conocido de Temperley Sebastián Segovia Sebastián Segovia ¿Querés unas palabras a dedicarle a Sebastián Segovia? No, la verdad no se merece un respeto No, no Es más, yo quiero la hacienda platense Pero bueno Pero como sube baja Bueno, y una cosita más ¿Viste el técnico Reza? Ricardo Reza de Temperley Sí Tiene 5 ascensos Ascendió en primera con gimnasia y tiro de salta Dos veces Sí, en el peso de fútbol Con Belgrano a la B nacional Con Villa San Carlos La temporada pasada Que lamentablemente para ellos volvieron a descender Y ahora en 2014 con Temperley Oh, que independiente entonces Hay que decir que los 3 ascendidos a la B nacional Para la próxima temporada Son Chicago Que ya había ganado el Torito de Mataderos Temperley Y Guaraní Antonio Franco Que va a ser la primera vez que esté en la B nacional Y acompaña Santa Marina del Tandil Que ya había ascendido previamente hace un par de fechas Exactamente Y hay que decir que en la B nacional Bueno, descendieron Almirante Brón Sí Brón de Adrogué Talleres de Córdoba y Villa San Carlos Bueno Brón de Adrogué Almirante Brón Y Villa San Carlos Descendieron a la B nacional Y Talleres de Córdoba al Argentinoa Y ese cupo que falta en Argentinoa ¿Cómo va a ser ahora? Y No se sabe Brón de Adrogué Algo se van a inventar algo Algo se van a inventar Pero bueno En la C En la C Ascendió Deportivo Español Al taller Vamos Así que estamos contentos Y la gente ahí de Bajos Flores Estaban todos chochas Para mi amigo El Gira Que está ahí Festejando Y ya le vamos a dar A los de Atlanta A los de Atlanta Y a los de A los buenos Sí, sí A los jabones Y bueno Le ganó el Camasés En la final Y en la D Ascendió Juventud Unida Que acompaña la Riestra Así que digamos Falta Independiente Huracán Y después está todo definido Como para cargar una nueva temporada Después del Mundial Exacto Bueno Terminamos con el tema fútbol Al final del bloque Vamos a ver El último bloque Vamos a ver algo más de fútbol Pero vamos a hablar del señor tenis El señor pelota Verde ¿Podemos decir? ¿Verdes o las pelotas llenas? Las pelotas llenas verdes Bueno Si crees que hubo una De recuerdo hasta que vengas ¿Qué me puedes decir? De lo que se viene Lo que se vendrá Y lo que hay Y lo que pasó Bueno Hay dos nuevos campeones Señores María Yarapoa Fue la campeón De Roland Garros En la WTA Tenis femenino Como todos saben Ganó su título Número 32 En singles Y ganó su Quinto Gran Slam Y segundo Roland Garros Ya lo había ganado En el 2012 Y ahora lo ganó En el 2014 Hay que decir Que lo estuvo mirando Atentamente Su novio Grigor Dimitrov El tenista búlgaro De 23 años Que le dicen El baby Federer El baby O el pedazo Federer Y bueno Algo bueno debe tener Para que una tipa Tan linda como María Le devora Pero bueno Yarapoa Gana por la facha Yarapoa Es una jugadora Muy guerrillera Como Nadal en tenis Ella en femenino En hombres Y justamente dije Rafa Nadal Rugió Por novena vez La fiera La bestia En Roland Garros El Rafa Nadal Disputó 10 veces Roland Garros De las 10 Ganó 9 Un animal Venció por 3-6 7-5 6-2 Y 6-4 A Novak Djokovic Que se quedó en las puertas Ganarlo Bueno Nadal ganó Su quinto Roland Garros Consecutivo Y su noveno Un récord El título número 62 Para Rafael Nadal Una bestia Digamos Es Roland Nadal Es Si La verdad que si Saben cual es el récord De Nadal Disputó 65 partidos En Roland Garros En toda su historia Ganó 64 Y perdió 1 El único partido Que perdió Fue en el 2009 Contra el sueco Que ya casi Me animaría a decir Que Confirmado no Pero que casi No va a volver al tenis Robin Söderlin Que quiero recrear Esa imagen Que aspiraba Dice que ahora Está pescando Infeliz con la familia Pero ¿Sabes lo que hizo? Cuando le ganó a Nadal Como Nadal era imbatible Le ganó en los cuartos De final del Roland Garros 2009 La cámara se quedó Con Söderlin Y Söderlin hizo así Sacó la lengua Porque dijo Ni sobra No, no, bueno Epilepsia No, no No tiene falta Uy, somos un remoto De una amiga de Chile Bueno, título número 64 De Nadal Y bueno El Rafa Nadal Quedó con 44 títulos En polvo de ladrillo Uno menos Del máximo ganador En arcilla De Guillermo Vidas 45 el argentino Y bueno Nadal Quedó con un récord De 23-19 Ante Djokovic Disputaron 42 partidos Y bueno Novak Dijo Volveré el año próximo Y Nadal Dijo un saludo A mis amigos A toda mi familia Que me ayudaron mucho Y bueno ¿Vos tenés algunas palabras Para dedicarle al Rafa? La verdad que no ¿Y qué torneo se viene ahora? Bueno Ahora se va a venir El WI Bueno Jale La ATP 250 de Jale En la temporada de Césped Despasto en Alemania Donde lo disputará Roger Federer Que fue el más campeón Seis veces Que también se llama Gary Weber Open Por eso El Oficial El patrocinante El organizador del torneo Se llama No, lo prego Si es el patrocinante No, no Pero es El organizador Ralf Como Weber Como el hermano de Schumacher Ralf Schumacher Pero es Ralf Weber Fracasado ese Bueno Y bueno ¿Cerrán como tenis? No, esperá Básicamente Era eso Era eso Entonces cerramos Lo último que te iba a decir El 23 de junio El lunes Va a comenzar Wimbledon El tercer gran enlante De la temporada Que se va a disputar La vez número 116 Y bueno En Wimbledon Se forjó el tenis El deporte blanco ¿Qué quiere decir esto? Ahí se creó Y ahí se mantiene La tradición de blanco Bien racista No, no Bien de blanco Ah bueno No, porque ahí la tradición Una vez uno dijo ¿Puedo ir con una prendita El cuello rojo? Dijo Muchachos Acá respetamos a todos Pero entran con una manguita negra De cualquier color Y acá no entran Es todo blanco Así que bueno Mostrá la verdad si querés Porque es más o menos de este color Wimbledon La catedral de tenis El 23 de junio Los esperamos ahí Y bueno Bueno vamos a ir De paso el video de la serie Y vamos a descapar A Wimbledon Y bueno Vamos a cambiar de rubro Boxeo Maravilla No, está ahí Javi No hace falta Yo voy a estar aquí Hasta mañana Maravilla Martínez Desfaudó a la gente Acá está Le mintió a la gente Así le quedó el ojo Le mintió a la gente Sí, le quedó rojo el ojo Lo peor que Cotto No le pegó una Fue más amenaza Que otra cosa Maravilla Martínez Perdió Dejá de estar hablando Maleducado Yo me voy a ir O sea, vas a tener un año Para hacer programa vos solo No, tranquilo No te vas a probar Un mes Maravilla Martínez Peleó contra Cotto La verdad que Una lástima Pero bueno Perdió en el décimo round Por knockout técnico Porque él Digamos Su entrenador Tiraba la bandera Porque si no lo mataban Y Maravilla había dicho Yo lo voy a noquear a Cotto Y tengo algunas cositas Sobre Cotto Cotto con el título que ganó Los precios de Cotto Le hizo oferta Porque estaba para noquearlo más Peor, todavía mal Bueno, Cotto fue campeón En cuatro categorías diferentes Welter Welter Junior Super Welter Y ahora en mediano El récord de Cotto El boxeador El pugilista Puerto Riquenio De 33 años Tiene 39 victorias 31 por knockout Y cuatro derrotas Y con esta Sergio Maravilla Martínez Que fue una leyenda De boxeo argentino Que ahora está en su mejor momento Por las rodillas y todo Bueno Con 39 años Su registro es De 51 victorias 28 por knockout Dos empates Y tres derrotas Bueno Más allá de eso De las derrotas De que decir que Maravilla Martínez Hizo un carrerón Se hizo famoso Digamos en los últimos tiempos En la Argentina Pero más allá de eso Hizo un carrerón Y nadie No se les puede discutir nada Sí Tengo una pelea De los hasta los más grandes Perdieron Así que bueno Esperemos que no se retire O que sea que haya una pelea más En la Argentina O despedida Que la gane Pero bueno Estamos contentos Porque es una persona Que hizo que el boxeo Vuelva a resurgir En las ganas En los argentinos Sí Bueno Y tengo las dos frases Que dijo Maravilla Para cerrar con el boxeo ¿Qué dijo Maravilla? ¿Dijo algo? Después de pelear Por Dios ¿Qué dijo? Él vino Maravilla Dame un guante Porque tiene que ver con eso Dijo Me llegó una mano en frío De la cual no me pude recuperar Le pido perdón A todos los argentinos Y gracias por venirme a calentar Y también dijo A veces toca ganar Otras perder Felicito a Cotto Y bueno A veces desde afuera Se ve mejor en las cosas Por eso Mi Pablo Sarmiento Tiró la toalla Sí Si no Pobre Maravilla Lo mataba Pero bueno Y ahora pasamos Dejamos los guantes de boxeo Vamos a las ruedas Y a la Fórmula 1 Que pasó una sorpresa Algo impensado Ganó Richardo Ganaba siempre Mercedes Benz Pero ayer no ganó Mercedes ¿Qué ganó Javi? Ganó Red Bull Red Bull Y le dio alas Red Bull te da alas Ganó Richardo Con ese nombre puede ganar Pero bueno Ganó Richardo Primera victoria de su historia Primera y única El portugués Y bueno Luego de 7 fechas Rosberg Nico Rosberg Se mantiene como líder En el campeonato Salio segundo Decid que salió segundo Pongá loco Con 140 puntos Seguido por Hamilton Con 118 unidades Richardo De 24 años El portugués Se ubica tercero Con 79 Ojo que está ahí En el podio Y bueno Cuarto Alonso Con 69 unidades Y quinto Vettel El último que fue Tetra campeón 4 veces Bueno La próxima competencia Será el 22 de junio En Austria Y esta se jugó Fue el GP El gran premio De Canadá Bueno por ahí Si voy de Brasil A Google Y después voy a A Uriah Si Y si querés Ya que estamos Decimos lo de la NBA Miami venció 98 a 96 A San Antonio E igualó la serie 1 a 1 Ginobili hizo 19 puntos 2 rebotes Y 4 asistencias Lebron James Hizo 35 puntos Y 10 rebotes Prometemos que En el próximo programa Tendremos la definición De quien será el campeón Y ya ¿Vas a los escuros No tenés Hoy? Que ganó el Spurs Por Ginobili La verdad te digo Me da igual Quien gana No Yo quería que gane Por ejemplo ¿Con quién jugó La final de conferencia? El Spurs Jugaron Habían jugado Con Oklahoma Con Oklahoma No No, no quería En Oklahoma Pero bueno Quedó fuera Quedó fuera Y para cerrar Porque bueno Lo salteás Hockey Andan muy bien Las leonas Y muy bien Los leones Es verdad Los leones Ya están en semifinales Histórico 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 Bueno Y las leonas En la Haya Y vos me habías dicho ¿Dónde se Haya? ¿Qué es en Holanda? ¿Dónde se Haya? Bueno Le ganaron el último minuto Con gol de Carla Rebecky A Inglaterra 2 a 1 Y bueno Clasificaron A los cuartos de final Las leonas Van muy encaminadas Están rugiendo de nuevo Y bueno Como siempre Pero el hecho de destacar Es que los leones Están rugiendo más que nunca Sí Esperemos que no los casen Porque si no Cagamos Bueno Igual es una excelente campaña Bueno Javi Mandamos al corte Y vamos con los titulares Bueno Espero que les haya gustado Toda la información Como siempre ¿Por qué? Las historias Y bueno Ahora con mi compañero Leandro No lo extrañen Bueno Vamos a un corte Y volvemos con el último Y cuarto bloque Por un tiempo De respirar el corte Del señor Leandro Mariscal ¡Gracias!